Te va a encantar este planazo en Madrid para disfrutar en familia de todo un fin de semana de puro entretenimiento. Aquí podrás encontrar conciertos de bandas sonoras de videojuegos, cosplay, charlas educativas, creadores de contenido y streamers a los que podrás conocer, juegos de mesa y un montón de torneos para jugar juntos, con premios de hasta 30.000 euros. Puedes disfrutar de la cultura más friki en Gamergy el 15, 16 y 17 de diciembre en Madrid. Compra ya tu entrada desde solo 12 euros y ven a disfrutar en familia.